Hoy también la prensa televisiva, Tradición y Cultura, con el querido Alexi de Arribas para Canal La Telenoticias Paraguay. Alexi de Arriba hoy, cubriendo este gran evento, el youtuber de mayor suscriptor de la jiretez en Paraguay, Alexi de Arribas. Hoy, que orgullo, prácticamente dos años de vuelta hoy en Atuirá, está volviendo con todo Alexi de Arriba. Volvés primero por Atuirá. Gracias también al intendente por el apoyo, en este caso al señor Juan Carlos Mató. Lama Maguazuela Tradición, quien siempre nos bendice a sus hijos de la tradición paraguaya. Doña Agustina, ante la pandemia, Doña Agustina, la tía Agustina siempre exhibía los pañuelos, las pañueletas. Hoy en día se trajo dos sobrinas, dos sobrinas santanianas que la acompañan, desde Santaní, Gabriela y Mónica. Gracias a ti, Agustina, por estar en esta fecha con nosotros, y más aún, el homenaje siempre al inolvidable comisario Francisco. Hoy, justamente, en el día de San Francisco de Asís. Agustina, al más duro, los tigres del Paraguay. Adelante, adelante, compañía Bernadino Caballero, 8, 8 de octubre. Ramoncito Yane, Marcos Pena, Taito Pena, con este flor de pilar. Arriba, la roca disto, ¡jueva! ¡Jueva! Adelante, ya, el diodero Cajito Pena, a caballos barcos Pena. Ramoncito y Cachille, ¡jueva! Acompaña al heredero. ¡Iván Perrida! ¡Qué comitiva en vista, Rosalía! Los grandes amigos de compañía, Bernardino Caballero, 8 de octubre. Ramoncito Yane, Marcos Pena, Taito Pena. ¡Sigue, sigue! Prepara, caballo, el querido Rodrigo Noguera, del Rancho de Limar. ¡Muchas gracias! Gracias a los amigos de compañía, Bernardino Caballero, 8 de octubre. Gracias a los grandes amigos finestes, hoy presentes. La tita de Rodrigo Noguera, Rancho de Limar, con este bañado norte. ¡Adelante, Rodrigo Noguera! Quiero mi bien, esa canción llegue a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti, solo penando yo he vivido. Pero ven junto a mí, dueña de mi ser, el bañado no le detengo el año que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi talagüí, volverá a renacer el cariño que te di. La tita de Rodrigo Noguera, del Rancho de Limar, y la acompaña el doctor Diego Aguilera. Ese bañado norte de los tiros del Paraguay, que dupla Noguera y Aguilera. Aguilera y Toguera, aquí en Cordillera, aquí en Cordillera, Rancho de Limar. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti, solo penando yo he vivido. Pero ven junto a mí, dueña de mi ser, el bañado no le detengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto a los dos, en mi talagüí, volverá a renacer el cariño que te di. Bienvenido Rodrigo Noguera, muchas gracias. Y seguida la ambazona más reconocida del Paraguay. La bella y hermosa empresaria Mabel Chaparro, desde Icagua, presenta con nosotros. Adelante, Cadena Mabelita Mabel Chaparro. Mabel estrella perdida Chaparro del Picadino. Quien te abrazarán por las noches, quien te darán el amor que ayer te di. Quien besará tu dulce boca, quien será hoy dueño de ti. Quiero oír a tus palabras, cuando estás ardiente de pasión. Quiero que recuerdes un poquito, de ese tiempo que yo era tu amor. De mi dulce sueño, te sigo soñando, que es bella perdida. Te sigo esperando, te estoy esperando, sediento de amor. Estreza y belleza, caballo, Mabelita Chaparro, todos los jinetes, Cadena Mabelita. 28 de noviembre de fiesta, en Icagua, en Flota Central, Icagua, la Paraguay. Donito 28 de noviembre con Cadena Mabelita. Ahí está el Picadino. De mi dulce sueño, te sigo soñando, que es bella perdida. Te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor. ¡Bendita, bendita, Mabelita Chaparro! ¡Braso adhesión a Mirá, desde Itahua! ¡La mujer paraguaya, la mujer itahueña! Y contando este campañazo, Mabel, Mabel, que estrella perdida Chaparro. Y contando paso la vida, rozando el teño de la acuación. Para decidirte mi bien querida, que me atormento en el poré. Hoy ya voy lejos de ti, me encuentro en mis recuerdos de Reiko Bén. De tu cariño vivo, sediento, me lleva a Arie, de Aimece. Hoy ya voy lejos de ti, me encuentro en mis recuerdos de Reiko Bén. De tu cariño vivo, sediento, me lleva a Arie, de Aimece. Y la vida no vale nada, porque tú eres mi adoración. La rosa roja, mal perfumada, ella fue en ti, me hace corazón. Con todo el alma de ti, yo espero que un día sea de semana. Entre tu brazo, divi, yo quiero que hay vaga y tempe, daña guapé. Con todo el alma de ti, yo espero que un día sea de semana. Entre tu brazo, divi, yo quiero que hay vaga y tempe, daña guapé. ¡Aplausos para Mabel, estrella perdida Chaparro! Muchas gracias. Cadena Mabelita, todos los jinetes, el 28, 28 de noviembre próximo. La invitación de parte de Mabel, desde San Vicente, siempre recorriendo y cumpliendo en todo el Paraguay. Y nos vamos a recibir con este, acá, padre. Para el que se me oposita, son cera y tengo cojaba. Y andé me lo oye pasaba, taja en doño y no na. Y está más para calcular, va el pan el pensamiento. Tal vez con el eime lo cierto, o sea, le lleve equivocada. Arriba, los queridos amigos del Rancho Guirameca, Arrupe, Nacho Ramírez, Magdalena Ramírez. Arriba, los tigres del Paraguay. Este tema le gusta a mi amigo Junior César, gallo blanco, de San Canosa. De Gojane y Mojano, estudiaba Andeña Nanduva. Este día de la Nanduva, no entero profesor. Cada uno coge ya, y ande ve la inteligencia. No hay canto desde la ciencia, mantella y porubana. Arriba, arriba, familia Ramírez, los queridos amigos del Rancho Guirameca, Arrupe. Arriba, la fiesta grande de la ciudad más limpia, Durán. Suena a los tigres del Paraguay. Arriba, la fiesta grande de la ciudad más limpia, Y, por favor, ya sufríba, ya aguantante voy. Arriba, la fiesta grande de la ciudad más limpia, Y, por favor, ya sufríba, 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 ya sufríba. Arriba, la fiesta grande de la ciudad más limpia, Y, por favor, ya sufríba, 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 ya sufríba. Arriba, la fiesta grande de la ciudad más limpia, ya sufríba, 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 ya su ¡Gracias por ver el video! 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 Eugenio Mendes, Diego Mendes, adelante Gran Caitacorá, de Santa Rosa como a ti, Rancho Josefina, Gran Caitacorá, y vamos para arriba. Mi pueblo querido, con ala más flores, y canta la vida, su canción de amor, donde la alborada, la tierra tras de cara, cobran tus heridas, hombre labrador, como a ti mis lágrimas, con esta lloranza, y venga ganado, de rosa y clavel, quisiera curarte, siempre entre mis brazos, y morir mil veces, poco de pasión, como a ti pueblo de amor, la distancia me inspiró, a cantar en tu melodía, tu belleza y tu cantor, que tus ojos me alzó, a una flor de mi región, yo quisiera ser tu dueño, como a ti pueblo de amor. Recordando por siempre y por siempre, al inolvidable, pionero, don Benito Barrera, aquí están los herederos. Mi pueblo querido, con ala más flores, y canta la vida, su canción de amor, donde la alborada, la tierra tras de cara, cobran tus heridas, hombre labrador, como a ti mis lágrimas, con esta lloranza, y venga ganado, de rosa y clavel, quisiera curarte, siempre entre mis brazos, y morir mil veces, poco de pasión, como a ti pueblo de amor, la distancia me inspiró, a cantar en tu melodía, tu belleza y tu cantor, que tus ojos me alzó, a una flor de mi región, yo quisiera ser tu dueño, como a ti pueblo de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Traigo un gallo colorado que jamás se me ha rajado en el ruedo, del palenque, ¡Gracias! ¡Gracias! En la feria campeona, los muchos gallos han tomado y han perdido, los valientes, las medidas, la navaja pa' mi gallo, nunca estaba, te la juego, como quieras, como quieras, como quieras, yo la paso hasta la vida, si se trata de jugarlo, me la rivo, con cualquiera, las carreras de caballos, y los naipes de colores para mí, y con gran cadón Heriberto Sotelo, por la vida. La mujer que a mí me quiera, debe ser sin pretensiones, va a crecer, en mi medida. ¡Aplausos al comisario Crípulo Sotelo Granja! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! 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 ¡De Arlis Paes! ¡Gabriela Velar! ¡Establecimiento de I.O. ¡Es de alto! ¡Gabriela Velar! Buña de sajón, crucero mimi, se estábete más conté de qué Lo de esa huibe, se queja, se palpe, se haga muy jepere y cobe bante De mi vida y de la, se redondera me, la muy bote y ame de calle, calle De polla y de ida, a gente tapere, de caba y cobe acuñar esa huibe Gabriela Velarde, el Chispae, el Chispae, el Chispae, el Chispae Y dos, un abrazo a la comitilla de Anto, los grandes amigos A la vida, a los niños de Anto, todos los grandes amigos Anto está presente en el cielo, el voto y señal Y si, mi, si, mi, de lo que tuve fue Si ya se vive y va, te deje esa huibe Y embo emos sirve a vueltas nacer Revenen a ser, y con tu curuva Emo si en te va a opinar Y embe te maero, haga pesajave Oicobando y con el vive, vive Adelante, adelante los amigos de la ASO, María Auxiliadora Tucanguá Adelante, Roberto Mecleta Con este se hacen para acá Adelante, María Auxiliadora Tucanguá Se hacen para acá Loicobaró por la rey Que está mando lo que ve Lo que cago de Oreiruna Azupepeina topa Petei, se gusta laña Lo haza iba de una raya Petei, la encapora Arriba, arriba los amigos de la ASO María Auxiliadora Tucanguá Los amigos de la ASO Mi amigo Roberto Mecleta Y a toda la coventiva grande María Auxiliadora Tus carníbalos amigos Se prepara Rincón Paraíso De Xajucay Y a toda la coventiva grande Elas y profesor De Xajucay Y a toda la coventiva Y a toda la coventiva Vuelas y profesor Lo haza iba de una clara La escuela de Oreiruna De corazón apretó, abajera, aboese, se para careje a él, que se peina a yujú. Muchas gracias, gracias a los amigos de María Auxilladora Trucahuá, gracias amigo Roberto Mezieta. Adelante, peloquitos, Astorga, Rincón Paraíso de Zapucay, Oye que cae de mi suerte a vivir tranquilamente, esta mata al recente, si eres cobe, voy a dejar, amigos que está a topar, vamos mía y cojare, uña y porá va a llevar a ver y vaya a topar. La familia Tintos Astorga, Pedro Tintos Acabaño, Rincón Paraíso, desde Zapucay, Noveno de Puerto Rico, el país con Aguari, y guineteando en Suiza, sus queridos hermanos. No se gusta y trampería, a más peces delicados, ya hay gente honrado, que está la secuaja, vean que cosa se gusta, que está insospechoso, y un pequeño temidioso, hay botón de pecuar. El vertiente Astorga, en Suiza, guineteando, y aquí en Paraguay a tirar, Pedro, Pedro Tintos Astorga, en Pintos Salida. Se prepara para el 9 de enero, la fecha pactada con los amigos de Cerro Verde de Zapucay, familia Pintos, 9, 9 de enero. La fecha grande del Cerro Verde, con que va la agrupación San Salvador y con este sin entrada al azar adelante Ángel Quimene jinete independiente de Vallequito Matías Alcae la tarde de un bello día sábado oré que sigue mi pingo y arranjo alegre para rumbear mi guapo va a ser compañero fiel ja y catumbre aunque mongre no ojevará que llevo en el alma chinita linda se iba a te vi al compás te tranco de mi alasante ve a puraje sostido la trada y milagrosa tu paz te vi de causa sufrí la que por haber hoy me necesito hacer a Roma coger no vais a hacer el aire de amor de un maya guamira y por ahí a Roma aviso allá a Roma ajajajando hacer en a mí siempre a Juábal jamás que a mí otra que a ver aunque me vais a la sea deseada aguajece jamás sino que voy no existe mal tiempo ni la distancia para el amor por dos milagrosa por dos mil chinitas comía las andes ve a puraje mi madre querida el creador hizo su oración que por su elección se la hace ir a una hoy me necesito hoy me necesito hacer a Roma hoy me necesito coger no vais a hacer en la y me amo en maya guamira y por ahí a Roma aviso allá a Roma ajajajando hacer en la y se me acuaba jamás que a mí otra que a ver porque te vais a la se deseaba aguajece jamás sino que voy el aplauso para Ángel Gimine gracias Ángel adelante a los amigos desde la terraza del país a los amigos de altos Walter Mora Marco Cancelvi adelante los amigos de altos generales troneros que cuponaba gente a Paraguay y a mi chupes y vagamos que la coña de la y el copa agua ve tu pe kmore ñane nues alay hay pido ñane el corazón hay a ya r de nace de mi paraguay ¡Riva! 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 ¡Gracias a los amigos de Altos! ¡Gracias Marco! ¡Gracias Walter! Adelante Raúl Obelar Con este éxito Dedicamos a todas las amazonas ¡Vabaico! ¡Vabaico del que brota! Peyocó, Yocó, Aminchecha, Obritaba, Tobe, Asecha, Bebé Raúl Abelán, desde Galtos 23 aniversario de la Asociación de Antirá Patronales San Francisco de Asís Cuatro, cuatro de octubre Guabay con de Yocota, Ecusana, Pequejabe Oprejo, Saniname, Pebe, Terenguaje Pecorigo, Ababel, de la Peyocó, Yocó Avischecha, Obritaba, Tobe, Asecha, Bebé Muchas gracias, gracias a la amiga Raúl Comenar Adelante Candi Verdejo Vito Fernández Nicolás Ríos Juan Pazaldívar Vito el Torazo Saldívar Un abrazo Vito el Torazo Saldívar Adelante Jorge Saldívar Vista para Rodrigo Fernández Para Rodrigo Irala Adelante Ezequiel Fernández Doctor Diego Aguilera El Doctor Dionisio Santander David Gómez Licenciado Bill Gormete Rodrigo Irala Ahí está el Doctor Dionisio Chucho Santander Un bolero e inquietero Brondosa, numerosa Asociación de Antigrán Voy a agradecer a las damas a las mujeres latineñas Abogada Milar Sánchez C.C.A. Griselda Echeverría Angélica Mendieta Luján Martínez Sol Martínez Yari Saldívar Teresa Saldívar Laurita Maidana Delma Oquina Diana Durín Señora Doelia González Bernardo Adelante 483 aniversario de la Azo Antigrán De la ciudad de Antigrán 483 aniversario de la Azo Antigrán 23 aniversario de los 15 latineños Del día de San Francisco de la CID Para David Gómez Licenciado Víctor Víctor Don Lido Irala Doctor Diego Aguilera Capí Capí Gordijo Llego mi bien Esta canción llega a tu oído Quizás recién comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti Solo apenas hoy he vivido Pero ven junto a mí Huellas de mi ser En bañado norte Tengo el gancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te ofrecí Al doctor Diego Aguilera Amor y acumíntete a jajer Ey, voy, goy, ñe, ecuaba O sea, y cucurá, muy carejá No se deje ya O sea, y se deje ya Oye, cumple más Y se doy de los peñecas Felicidades a tirar No se deje ya O sea, y se deje ya O sea, y se deje ya Y se deje ya Y se deje ya Y se deje ya Así que tú vas a caer Ahora sí se volaron las barras, con esta moda de la minifalda No deja nada a la imaginación, pues si se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma, te juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Y cuando bailas el cubio, cubio, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Y cuando bailas el cubio, cubio, se te mira hasta la espalda ¡Muchas gracias! ¡Adelante, adelante! Estud JM, Juan Manuel Durañona Con este éxito musical, música propia con los chingres del Paraguay ¡Juan Manuel Durañona! Juan Manuel Durañona Con mi peta por esteve Arriero por esteve Ya pare a mi jamás O gusta su pelavejá O hay culajineteada Paraguayo corre pavá Si haces amigos por ahí Veintiún de noviembre nos aguardan el picadero propio Picadero JM de Aguayté Con los chingres del Paraguay, Tamaí, San Salvador Veintiún de noviembre con Juan Manuel Durañona ¡Extú, Jota M! Vita hijo Andurañona Barrereño puro y teba A quinete de primera Corriera no llena Ya es a mollero que Y caballo a peja pepe Como llega a pico el eme Como tipo pepe Arriba, arriba, arriba Veintiún, veintiún de noviembre Picadero JM de Aguayté ¡Juan Manuel Durañona! Acompañen los amigos Reitando Vargas, Asterito Elías Y Nartus Páez Se prepara San Rafael Carme La cuña supe a gustar La iba a ir y con peba Ojalá aquí de esta escuela Cuña de no pena, veis Peina y permiso, veis A pobera y problema La cuña escuela Como poner y poder Muchas gracias Por su agradecimiento Con Manuel Durañona Gracias a los amigos Estud.JM Adelante Luis Odoy Rubén Martínez Víctor Martínez Kiko Rodríguez Gisela Núñez San Rafael Caracupé Los abuelos Los abuelos amigos Veinticuatro de octubre Los abuelos amigos Víctor Martínez Víctor Martínez Víctor Martínez Víctor Martínez Toma Víctor Martínez A mi vene y gata, a mi vene a ñafe, ca su jove. A mi vene y gocea, esa poraña se despreciaba. A mi vene y gata, a mi vene a ñafe, ca su jove. Ahí está, aquí te lo digo hoy, a su San Rafael Cagumé. El domingo 24 de octubre, en San Rafael Cagumé, con banda juvenil a Tobandí y Cristal Misco, con toda la comitiva de Rubén Martínez, Cristal Misco, Martínez, Quinto, Rodríguez, Quintzela. Ayer pareí, ca su jove, ayer su tante de. Ayer lloré mi boca como un dope, alice de mi boca. Me lleve grandeza, andé llorura, nada que iba a la sala. Oye, más es cinco, cueje, ca aru, supe a ser, da. Ayer pareí, ca su jove, se lloró un jugueta. Ayer comí, ure, ni gona, te lanzas en deje, hui. Ayer, ven de casa, coger a maite, anga, y yo tunda. Ayer, ades, inderemos, ay, hay que soñar. Ayer, ades, inderemos, ay, hay que soñar. Ayer, ades, inderemos, ay, hay que soñar. Doctor Edu López se prepara para el 20 de noviembre, confirmado, confirmado, la Internacional San Salvador, banda martirense, con este a capela, adelante, Aso Carapengueño. En fin está el guinete galán de la zona Carapengueño, Doctor Edu López, hoy nos acompaña, arriba, el 20 de noviembre, la fiesta, la fiesta del arte, Aso Carapengueño. Cuñales a hon, ese lellao, el 1 de noviembre, el 1 de noviembre, el 1 de noviembre, la fiesta del arte, Aso Carapengueño. Y nos acompaña, en fin está el guinete galán de la zona Carapengueño, Doctor Edu López. El Quirete ha vuelto del noveno departamento, hoy nos acompaña en la fiesta grande de la Tintalos Amigos. A presionar el caballo, Jorge Valle, Ricardo Valle, Asa Huaytín. El Quirete ha vuelto del noveno departamento, hoy nos acompaña en la fiesta grande de la Tintalos Amigos. A un grupo de quinetes más renombrados de Aguaytín. Y ande peda con polores, tuya esa no, oye a pute, pero. Para mi cuero esa oye que le hicaba yo bocato, pero. Y por los tibes allá o sema, cada grupo ya, ya desama. Y desde la escuela, Aguaytí, guava, entero, bebé y su cobe. Oyeño México hay ocho ejecutrilla y coribaba. Allá de llaco y cocoaba, caballo, alguien de lo bebé. Jorge Barca, Ricardo Barca, Pañasteis del Coma, Asociación de Aguayquí, La Roca Listo, los tines del Paraguay, hace una hora, Banda Internacional Tabahí, con el Camelú, con el Flaco, hace una hora. Chiaro, que Naseinungüera, Coanguinete, Ojecha, Ocaba, Iñanandunga, Tuxa, Mandaba, Icatudu, Guaquina, Ollapón, E cada pueblo, cada punción, Obo, Tuxa, Oigo, Aucaba, Ipajera, Peñán, Detaba, Ipotijá, Iane Corazón, Adelante, adelante Javier Arias, adelante Javier Arias Cuando menos yo pensaba Encontrarte en mi camino Arriba, arriba, arriba El bombaroso destino Ser esta penemón ajén Me dedica a lo estés Y tal vez por desatiro Desde que enera la Quiro Nemo se debacué Cuando menos yo pensaba Saturarme de alegría De llegarse a un buen día Santa Clara, Potecurú Y Andellara, Nemo Como dulce melodía Y ya en frecuencia, armonía Y ya en frecuencia, apuraje y peromosú Arriba, arriba, arriba Javier Arias, Lorenzo Bussan En pista, en pista Los grandes amigos Marcando presidencias Arriba Javier Arias, Lorenzo Bussan Es que nunca yo esperaba Del destino esa suerte El dichoso me convierte Tercera y cura mañete Te corré y nace ma'é Y te querré hasta la muerte Hasta quedarme inére Pero yo pere se llegué Yo te juro, reina mía Que no habrá un solo hombre Que en sus versos Si te nombro el mundo Tú y saco ella a ver En mi mente llevaré Tu recuerdo que me asombre Que en mis labios Yo te nombro Hasta mano y te bebé Muchas gracias Gracias al amigo Javier Arias Gracias a Lorenzo Bussan Seguimos, seguimos Y tal línea Para Mollito Al cierre va a bebida Octavio Rodal El chilepe juvenil Javier Duñez Hasta San Miguel Cauracuí Toda la nominía Mita y barrero Veigo a janguán Taja soy cojina Y conocido a mí De ellos piche De amigos polanes Problemas a mí Donde queremos ir Mita y barrero Letra los memes De mañaje Se inocente a mí Y voto y polanes De mandeles Echan el jave Ay jave No falta y voy Mita y barrero Valente y guerrero Hoy me la historia O lo hizo a mí Mita y barrero Y la pera Y chivo Te purú Van a vencer O morir Mita y barrero Todo el cuerpo Será la moto Pa jambe Esto pa ese Ambe A robar Oltra 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 Caballo Y el avión Fabián Mute Mita y barrero Mita y barrero Muchas gracias Aso San Miguel, gracias Pollito, gracias Onda, gracias Fabián. Adelante, adelante compañía Bernardino Caballero, 8 de Octubre. Adelante Ramoncito Llanes, Marcos Meina, al querido amigo Taito Meina. Adelante compañía Bernardino Caballero, 8 de Octubre. Ahí está en pista Ramoncito Llanes, toda la comitiva. Marcos Meina, abrazo a Taito Meina. Hoy los Tigres del Paraguay, gracias a Juan Ramón Martínez, candidato intendente de Atilá. Gualberto Migueledo, Gilberto Mendieta, comisario de Hostel Ferreira. Candidato concejal en la lista 1 de la ciudad de Atilá. Hoy dirán a los Tigres del Paraguay. Arriba, arriba, comisario Ferreira. Comisario principal Ferreira, arriba. Toda la comitiva, toda la comitiva. Que estamos en el hermoso local de la familia Ojeda. A la mía Ramoncito de Teba, la abrazo a Taito, Marcos. Hola, comisario. Hola, comisario. Que no hay a la vez. Que no hay cuñada en Moriajú. Un nacimiento especial al señor Herminio Ojeda y familia. De la empresa San Francisco. De la empresa Atilá SRL. Hoy estamos en el local de la familia.